Gracias Ana Marta, el saludo para usted y para quienes siguen esta edición estelar de RTN Noticias. Estamos en transmisión directamente desde el primer circuito judicial y es que en horas de la tarde fue presentada esta denuncia ya en instancia judicial por la representante del consejo universitario Rita Meoño contra el rector de la Universidad de Costa Rica y todo esto por el tema aquel que se ha venido ventilando a nivel del consejo universitario y de otras instancias administrativas internas pero dice la representante del consejo universitario Rita Meoño que dicho sea de paso concluye ya sus funciones en este órgano el día de mañana era su responsabilidad llevar este caso ante la fiscalía de probidad, transparencia y anticorrupción y es la denuncia que puso esta tarde. Escuchemos lo que ella nos detalla luego de realizar esta gestión repetimos ante esta fiscalía. Bueno me estoy presentando hoy a la fiscalía de junta de probidad para presentar una denuncia formal como ciudadana, como académica de la universidad y como miembro del consejo universitario que termina mi gestión el día de mañana. Como miembro del consejo universitario conocí una denuncia que interpuso el sindicato ante el órgano colegiado y esa denuncia fue elevada a la Contraloría Universitaria. La Contraloría Universitaria nos rindió un informe como órgano colegiado y en esos resultados indica una conclusión que es la que en la que baso toda mi denuncia, indica que en la aprobación de los presupuestos para la plaza de la hija del señor Jensen, el rector debió inhibirse. La denuncia se fundamenta en la ley anticorrupción y contra el enriquecimiento ilícito que plantea la posibilidad de administrar o legislar en provecho propio. Esa es la figura que se consigna en esta gestión, en este trámite que presentó la representante del consejo universitario Rita Meoño y que se establece un rango de sanciones incluso de 1 a 8 años según esta disposición normativa de la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito. En los últimos días el rector de la Universidad de Costa Rica reiteró que su actuación no estuvo realmente fuera de lo que son los cánones de legalidad. Él defiende esto a capa y espada, incluso también calificó de que prejudicializar este proceso, es decir, sacarlo de la vía administrativa, ese es su criterio y traerlo ya a los tribunales, pues en alguna medida lo libera como para que esto no pueda seguir en la vía administrativa en la Universidad de Costa Rica. Ya que al pasar este asunto de ser tratado por instancias administrativas a ser ahora tratado por instancias penales, se provoca lo que en derecho se denomina una prejudicialidad. O sea que en otras palabras, este asunto no podrá seguir siendo tratado por las instancias administrativas o académico-administrativas de la Universidad de Costa Rica. No puedo aceptar desde ningún punto de vista proponer que el Consejo de Decanos y Decanas y el Consejo de Sede sea la instancia que vea o conozca la relación de hechos del informe de la Contraloría y luego eleve los resultados a la asamblea colegiada. O sea que el propio rector está convocando internamente y está proponiendo cuál es la instancia que internamente deba conocer su caso. Yo creo que él va a cambiar esa convocatoria, la tiene que cambiar porque es un error desde todo punto de vista, pero esto de ninguna manera estoy de acuerdo con que la vía interna se cerró. Yo creo que siempre hay posibilidades. Recordemos que esta situación que compromete al rector de la Universidad de Costa Rica, Henning Jensen, es porque en cuatro oportunidades firmó lo que es darle contenido presupuestario a una plaza, a una contratación de su hija en el centro infantil laboratorio que también pertenece a la Universidad de Costa Rica. Y pasando a otro tema, en las últimas horas el Tribunal Supremo de Elecciones ha expresado una preocupación bastante fuerte por el proyecto de ley que trascendió en los últimos días, con el respaldo de nueve fracciones fue presentado a la corriente legislativa, con el propósito más allá, según han criticado algunos diputados, que es reducir la deuda política en forma permanente, es decir, darle carácter constitucional del 0,19% al 0,11%, sino que puede restarle controles a lo que el Tribunal Supremo de Elecciones viene haciendo en los últimos años en cuanto a cómo se distribuye y cómo utilizan los partidos políticos el aporte estatal. Veamos declaraciones del letrado André Cambronero sobre este tema. Hace un cambio y es un cambio paradigmático en la forma en la cual se entrega el dinero a los partidos políticos luego de su participación en eventos electivos. Uno de esos cambios es que pasaríamos a un modelo que llamamos o conocemos costo por voto, y esto es que luego de la elección el organismo electoral haría una especie de cálculo aritmético de cuánto le corresponde a cada partido según su caudal de votación y le entregaría el dinero, con lo cual migraríamos a un modelo distinto al de ahora en el cual antes de entregar ese dinero se comprueba el gasto ante el organismo electoral. Es un cambio que supone retos importantes para el país en el entendido que la revisión posterior de esos gastos requiere de un desarrollo legal, ya no solo de reforma constitucional. Y a pesar de que este proyecto de reforma al artículo 96 de la Constitución Política, cuando fue presentado días atrás, pues se observó que tiene el respaldo de todas las fracciones. El diputado Otón Solís dice que él, cuando observó el planteamiento de este proyecto, prefirió no firmarlo y ahora advierte que hará lo propio para que no se llegue a esa flexibilización. Este modelo del costo por voto dijo que en realidad lleva razón el Tribunal Supremo de Elecciones, de que puede obstaculizar los controles de cómo se invierten los recursos que se elegirán a los partidos políticos en campaña política. El proyecto de reforma constitucional que se ha presentado tiene una parte muy buena y una parte muy mala. La parte muy buena es reducir permanentemente el monto de contribución del Estado a las campañas políticas del punto 19 del PIB al punto 11. Pero le metieron algo que es terrible y es flexibilizar los controles, aflojar un poquito la llave y conociendo a ciertos sectores de la clase política, eso es peligrosísimo. Aún está pendiente que a ese proyecto, repetimos, de reforma constitucional se le asigne la respectiva comisión, pero desde ya surge por lo menos la oposición del diputado Otón Solís y probablemente surgirá también algunas otras posiciones en contra de esa iniciativa. Continúa usted Ana Marta con más en el estudio. Gracias José Enrique por la información.